¡Kaiser! ¡Kaiser! ¿Usted cree que esto se va a quedar así? ¿Usted cree que yo voy a aceptar una derrota cuando a usted lo ayudaron? Me ayudaron, Tyler. En serio. O sea, no solo tuve que lidiar con usted dentro de la jaula, sino que su noviecita me tiró un portazo en la frente y para variar, su pastorcillo quiso intervenir en la lucha. Tyler, aquí la víctima soy yo. Sobre todo. ¿Usted no entiende que yo ya le gané? No sé, ¿por qué está aquí usted, la verdad? Que se sepa que yo también tengo cuentas pendientes con usted y cuando yo pueda volver, usted va a saber de mí. Alisa, pero... Usted se ve un poco sexy así cuando se nota, ¿verdad? ¡Ya, madre! ¡Sé necio! Nosotros no nos venimos aquí para que nos falte respeto. Yo vine aquí para que usted entienda que esto no se ha terminado y usted y yo nos vamos a enfrentar otra vez más. Sí, ahí vi. La verdad, me da demasiada pereza tener que volver a ganarle. Pero bueno, asumo que si nuestro jefecito dice que ese tiene que ser, alguien tiene que hacer el trabajo sucio. Pero bueno. ¡Ah! Por cierto. Póngase el condón, yo le voy a pegar a Goldbrot a usted. ¡Ese! ¡Maldito, Kayser! ¡No lo soporto, no lo soporto! Tranquilo, tranquilo. Ya vamos a tener nuestro momento para ahogarnos. Venga paz. ¡No lo soporto, no 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 lo soport